Quiero que os paréis un momento a pensar ya no sólo en la calidad de estas líneas, la belleza con la que está aplicado el color, sino que quiero que por un segundo olvidéis la inexplicable longitud de esas piernas, la posición de esta mano que es tan chunga y por solo un instante penséis en la cantidad de dianas que me puse a dibujar. A ver, este dibujo era ridículo desde el principio, ¿vale? Yo no sé en qué momento se me ocurrió, debí de haber algún anuncio o alguna cosa por la tele, algo me hizo gracia, no lo sé. El caso es que es un dibujo muy extraño que encontré en Semana Santa buscando entre mis dibujos viejos y creo que debe ser de alrededor de 2007-2008, más probable que sea de 2007, lo cual quiere decir que tiene unos 10 años y pensé que este dibujo serviría bastante bien como una especie de termómetro para ver, bueno, han servido estos últimos 10 años para algo, realmente he aprendido algo de arte, al fin y al cabo llevo los últimos 7 años formándome específicamente en arte, ¿habrá merecido la pena? Bueno, yo he hecho esto, que es diferente, ¿vale? Es distinto, no sé, yo creo que estos 10 años los aproveché bien, estoy orgullosa de mí misma, me siento contenta. Dibujé menos lianas porque era absurdo, o sea, no las conté ni siquiera porque deben de ser un trillón de ellas. Aquí hay 6 o 7 y me parece ya que de sobrita, ¿eh? Así que nada, espero que os lo paséis bien con el vídeo y ahora os cuento cositas. Pues yo he hecho este dibujo en un papel de folio así de impresora, un poco mierda y un montón de... Bueno, pues yo lo que cogí fue un boli, cualquiera, supongo, e hice un montón de lianas y me había comprado un pilot verde e hice un montón de hojas, mirad, las hojas son guays. Y luego hice también esta cara manga porque creo que sé dibujar manga y es súper guay. Y mirad los agujeros de los... Es encantador. Yo creo que además los pies no tienen dedos porque los pies no tienen dedos, eso es ficción pura y dura. Así que, bueno, y es un bosque pero hay dos árboles. Porque quién necesita más árboles en un bosque pudiendo tener menos, ¿no? Me encantaba harta también. Buenas gente. Bueno, como ya habréis podido comprobar en el vídeo de hoy, os traigo un reto bastante interesante que anda circulando por... Pues bueno, por las comunidades artísticas de distintas redes sociales. En YouTube hay un montón de vídeos como este, en Instagram lo hace un montón de gente. Y esto es un... Dibuja esto otra vez o un Draw this again, que básicamente es un reto en el que tú tomas un dibujo que hace bastante tiempo que no hiciste y lo vuelves a hacer con tu estilo actual, con las cosas nuevas que has aprendido. No todos los dibujos son como de hace tanto tiempo como el que... Como el que estoy haciendo yo, ¿no? Yo estoy haciendo una comparativa de 10 años de aprendizaje. Siete de los cuales he estado haciendo muchas cosas relacionadas con mi aprendizaje, sobre todo en el ámbito del dibujo. Entonces, me parecía interesante hacer este reto por primera vez con un dibujo muy, muy, muy antiguo, porque es de cuando tenía 12 años, ¿vale? Dibujaba como una niña pequeña. Porque de esta manera me parece que se puede ver muy bien que sí que existe progreso cuando miramos las cosas con bastante perspectiva. Porque ese es precisamente el tema del que os quería hablar hoy. Muchas veces a los artistas, a los dibujantes, nos pasa un poco que no nos damos cuenta cuando tenemos la nariz muy metida en lo que vamos haciendo, vamos practicando día a día, semana a semana, intentando mejorar lo que hacemos. Y el progreso, por desgracia, no es una cosa que venga rápido. El progreso tarda mucho tiempo en conseguirse y es difícil, requiere sobre todo de mucha paciencia y de mucha constancia. Entonces, muchas veces nos resulta súper frustrante estar trabajando día a día, día a día en una cosa y no vemos que nuestros dibujos mejoran. Ya hay varias razones por las cuales no vemos que nuestros dibujos mejoran. La primera de ellas es porque estamos viendo constantemente los últimos dibujos que hemos hecho. Y claro, realmente la mejora entre un dibujo que hiciste ayer y uno que acabas de hacer ahora no suele ser muy grande. Lo normal es que haya, bueno, pues puede haber diferencias. A lo mejor una cuestión más técnica te ha salido mejor o lo que sea, pero no necesariamente es símbolo de progreso. Puede significar muchas cosas que un dibujo esté mejor o peor. Y claro, el tema es que como el dibujo que acabas de hacer ahora sea peor que el que hiciste ayer, te sientes fatal. Entonces, no deberíamos comparar nuestro dibujo de hoy con el dibujo que hicimos ayer o el dibujo que hicimos hoy y esta mañana, porque van a ser parecidos. Estamos en la misma circunstancia más o menos, estamos con el mismo nivel de aprendizaje. Hay que mirar nuestra obra con meses de diferencia, con años incluso, o con décadas, como estoy haciendo yo hoy. Porque ahí es cuando realmente puedes darte cuenta de lo mucho que has aprendido, lo mucho que has mejorado con las cosas. Por cierto, se ha visto ahora en el vídeo que uno de los vídeos en los que la coloreé a ella entera prácticamente, salió corrupto porque mi cámara es una mierda. Así que pido perdón, no podéis ver esa parte, yo tampoco, nunca más. Así que bueno, pues eso que estaba diciendo. Así que tenemos que tener en cuenta que nuestro progreso está pasando. Si estás practicando constantemente, si estás intentando aprender, si estás fijándote en las cuestiones técnicas, en la creatividad, en la parte más imaginativa de tu arte, tarde o temprano terminarás progresando, es inevitable. Y no debes dejarte vencer por esas dudas o por esos temores de ver que nuestros dibujos día tras día son iguales, porque realmente no lo son. Hay muchas diferencias entre ellos, pero pasan a lo largo de los años, no es algo que salga rápido. También es cierto que muchas veces perdemos la confianza en nuestro progreso porque nos comparamos con los dibujos que hacen otras personas. Generalmente personas a las que admiramos o que por lo menos consideramos que dibujan mejor que nosotros. Y aunque está bien comparar lo que hace otra gente para decir, yo quiero llegar a hacer cosas con este nivel en algún momento, tampoco hay que obsesionarse con ello, ni pensar que tienes que llegar a ser o llegar a hacer como o llegar a pensar como. Tu camino va a ser diferente al de otras personas siempre, no puedes intentar estar imitando el camino de otra persona. Entonces tampoco hay que perder la fe porque veamos que nuestros dibujos parece que no mejoran y los de los demás son una pasada cuando no se sabe cuánto tiempo llevan trabajando ellos para conseguirlo y cuando nosotros no estamos valorando nuestras propias cosas. Así que bueno, espero que mis palabras os sirvan de algo, espero que os sintáis un poco mejor con vuestros propios dibujos y nada, que si os ha gustado el vídeo dadle a like y suscribiros porque vienen más cositas como esta muy interesantes en el futuro. Un besito.